Farsa, bruta, caprichosa en condenar la sangre inocente Debilidad que se fortalecerá en un consuelo de tontos Haciendo escuela La carne, la carne fue el que nos arrastró al dolor Comodidad Es tan fácil adorar, sin dar nada a cambio Fatalidad Su homicidio negará Con sangre en las manos y huellas en el alma La carne, la carne fue el que nos arrastró al dolor Y en carne, con sangre Hoy se paga el precio como consecuencia Sombra y luz Cubre y altar En lo sagrado En lo mundano Elegir Confundir Resistir Inseguir 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 La carne, la carne fue el que nos arrastró al dolor Y el carácter con sangre De toda la impresión como consecuencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video